A nadie le gusta caerse encima, pero es parte de la vida y por eso no reímos de los chistes de caca. La depresión también es parte de la vida y por eso creo que puede ser chistosa. Soy José Cobarrullas, bienvenidos a mi especial. Algunos pueden incomodarles el tema que voy a tocar, algunos otros incluso les puede llegar a ofender. No es mi intención. Mi intención es hacerlo reír y ojalá pensar. Hablo de esto no para burlarme del tema o del problema tan serio que es la depresión, sino para compartirles mi experiencia y crear empatía en la realidad que vivo yo y que vivimos muchos. Gracias. Con ustedes, Juan José Cobarrubias. No hagan eso porque... ¿pa' qué? Porque aplaudan ahorita un chingo y luego escuchan el show y le hacen... ¡Ah, no! ¿Por qué aplaudir? ¡Oh, no! ¿Cómo están? ¡Qué bueno! Yo soy Juan José Cobarrubias. Me caga esa introducción. Así, ¿cómo están? Pues, ¿cómo van a estar pagando un pinche boleto por estar aquí, güey? ¿Cómo van a estar, güey? Están y ya a la verga, güey, ¿no? Me caga estar vivo, mano. Estamos muchos juntos en esto, ¿no? O sea... Yo tengo depresión clínica. ¿Alguien aquí tiene depresión clínica? Un grito, por favor. Pero con ganas, chavos. No es cierto. Está culero tener depresión. Está culero. ¿Está culero tener depresión? ¿Pero saben qué está más culero? La gente. La gente es de la verga, güey. Pero son de la súper verga, güey. Porque pasa si les dices en tu... Vaya, que yo fui criado como hombre macho heterosexual norteño en el que... Pues, obviamente, no puedo decir mis emociones ni mis sentimientos, ¿no? Porque si las digo, pues... No, eso no se puede, ¿no? O sea... Te pega una... Mi papá un día casi me abofetea por decirle que lo quería, ¿no? O sea... O sea, sí me dijo así como de... ¡Ey! ¡No! ¡Eso no se hace aquí! Bueno... Bueno, entonces, después de mucho tiempo, ¿no? Y crecer y tener un diagnóstico y saber lo que tengo y la chingada... Pues, es bien difícil comunicarlo. La neta, es bien difícil decírselo a alguien, ¿no? Con todo este, pues, problema que tiene uno, ¿no? Y, entonces, te armas de valor y te acercas a una persona a la que le tienes confianza Y, por primera vez, lo miras a los ojos y le dices... Mano, no estoy bien. La verdad, no me siento bien. Y la pinche gente culera... Voltea y te dice... Échale ganas. Ay, hijo de tu puta madre, gracias. Aquí estaba yo de pendejo sintiéndome de la verga Y lo único que me hacía falta era echarle ganas. Gracias, güey. Ahora que me mate, güey, le voy a echar más ganas para matarme bien, güey. Gracias, güey. Y ojalá y te acuerdes y que sea tu culpa, hijo de tu puta madre. ¿Cómo ves? Culeros, güey. Te dan consejos bien pendejos, güey. Que nadie les pidió, por cierto, güey. Oye, tengo depresión. Y ahí va el consejo súper pendejo que nadie pidió, ¿no? Como... Tengo depresión. ¿Por qué no sales? Y conoces más gente. Claro, güey. Porque las ganas que tengo de matarme no son porque conozco un chingo de gente, ¿no? Ah, güey. ¿Quieres darme más razones para que me tire? Gracias. Gracias. ¿Por qué no sales? Y haces más ejercicio. Ajá, bueno. Ok, va. Entonces, ahora voy a estar mamado, ¿no? Y cuando me tire, voy a dejar una mancha más grande. Gracias, güey. Gracias. Tu pinche consejo culero que nadie te pidió, güey. Gente es de la verga, güey. Es de la verga, güey. Reconozco que vivimos en un mundo bien culero, la neta. Un mundo bien dividido, ¿no? O sea... Reconozco que sé que tengo depresión porque es parte de mi privilegio. Yo soy una persona privilegiada. Y asumo que la mayoría de la gente que está aquí es una persona privilegiada porque... O sea, a ver. A ver. Saba de la noche chupando, viendo un pendejo decir mamás arriba de un escenario. Gastando dinero nomás a lo pendejo. Eso es privilegio. Eso es privilegio. ¿En qué se entretiene la gente poco privilegiada? Arponeándose abajo de un puente. Eso es la diferencia entre el privilegio y el no privilegio. Y lo reconozco. Soy una persona privilegiada. Nací en un hogar que... Vaya, no era millonario, pero pues nunca me faltó nada, ¿no? Este... y... Pude... Pude pasar por tres carreras diferentes. Así como... Ya no quiero estudiar esto, papá. Y mi papá así como de... No estoy de acuerdo, pero ¿cuánto cuesta la siguiente escuela? O sea, eso es... Eso es ser privilegiado. Estudia cine, banda. O sea... No hay cosa más blanca en este país. Y luego entonces sale Tenoch Huerte y dice... Oigan, casi no hay papeles para gente morena. Y dicen... Se queja mucho ese pinche moreno, la neta. Ya está chambeando, Padre Santo. Cállate el hocico. Es... Es una industria bien privilegiada. Todos somos bien blancos en esta industria. Al Chile. La mayoría de la banda tiene apellido compuesto. O sea, ¿para qué se hacen pendejos, no? O sea... Dejen de mamar, pues. Y en el sumo de mi privilegio... Me... Me casé con una mujer blanca. Este... Es bien privilegiado. Al Chile. Al Chile, sí. Llegó y me deslumbró con su acento español. Con su blancura. Y yo dije... A huevo el comunitario. Ya se armó. Al Chile la cagué. Porque es argentina criada en España. Pinche pasaporte argentino. No sirve ni pa' verga. Pero pues ya estábamos ahí, ¿no? O sea, enamorados. O sea, lo pendejo. Pues ni pedo, ¿no? Tengo un hijo que amo. Adoro con todo mi ser. Tiene siete años. Y es... Es una puta luz. Me mama ese wey. A veces me dan ganas de... Poner unos vergasos. Pero... Pero no le doy porque... Como está en un Montessori, sé que va a hablar. O sea, la neta. La neta. Este es mi trabajo. A esto me dedico. Güey, qué más privilegio que esta mamada. Mi... Mi esposa también vive en el privilegio. También trabaja en industria. Y mi hijo va a un Montessori en la Condesa. Somos un puto chiste, pues. O sea, somos... Somos un clichesazo a la verga, ¿no? Y siento que... Que hay que enseñarle a ese cabrón de su privilegio. O sea, hay que hacerle entender que vive en el privilegio. Porque me hubiera gustado que a mí de niño me dijeran... Oye, cabrón. Tienes más que los demás. Pa' no andar ahí en entrevistas luego... Como Chumel Torres, ¿no? Ahí... Ahí diciendo pendejadas, ¿no? En una puta entrevista así como... No, wey. Mis papás... Se esforzaron un chingo porque yo fui al country club, wey. O sea... Oye, no mames. Tus papás son unos héroes, Chumel. No mames. Cuéntame más, maldito Whitesican de derecha, wey. Me da mucho asco ese pendejo. Sí. Es un pendejo. Lo es. Lo es. Me mama la confirmación. No, pa' no andar ahí mamando ahí en otro podcast... Ahí como la pendeja de Sofía Niño de Rivero ahí diciendo... Es que no me alcanza con 40 mil pesos pa' vivir. ¿Quién vive así? Qué asco. Entonces no quiero que mi hijo sea ese Whitesican. No, quiero que sienta culpa de ser blanco, ¿no? Entonces el otro día... Esto, esto pasó... Un día de la mañana así me dice... Papá, no quiero ir a la escuela. Y dije... Este es el momento. Este es el momento de introducir sabiduría a huevo. Lo tomo. Y la barré y le dije... No, mano. ¿Cómo ves que no? O sea... A ver... Entiendo una cosa... Te estamos mandando esa chingadera porque este país es de... Contactos, mano. O sea... Y ahí va la gente con varo. O sea... Me vale verga si aprendes a sumar o restar o... Eso es para la gente que tiene que trabajar, cabrón. Tú vas por contactos a la verga. Y cuando salgas de esa pinche primaria en la que seguro no aprendiste nada, pero... Mira... Inyectamos un chingo dinero porque... ¿Sabes qué? Tu mamá y yo nos esforzamos un chingo para que tu abuelo pague esa escuela, cabrón. Como para que no... Como para que digas... No quiero ir hoy. No mames, no. No, 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 no. Y ¿sabes qué? Saliendo de ahí te vamos a meter al suizo o al alemán o una de esas, güey. Porque ahí, mira... Contactos más vergas políticos a la verga, güey. Y un día cuando tengas 16 años, güey, te vas a ir con tu mejor amigo un yate, cabrón. Y ese güey va a matar a alguien ahí de la tripulación, güey. Porque pidió su cuba con dos hielos y se la trajeron con tres, güey. Y se volvió al loco a la verga y lo mató, güey. Y entonces ya le sabes algo. Y te vamos a mandar al extranjero como a los porquis, güey. Para que... Que no des testimonio y la verga porque hay que proteger información. Entonces... Como tienes pasaporte británico, güey, pues el mundo no es tu pinche. Es todo, güey. Donde te mees ahí ponen una estatua, la verga. Entonces... Que estudies una carrera bien pendeja como literatura o algo así, güey. Sí, una maestría ahí en... Artes plásticas o no es que pendejada, güey. Y cuando regreses... Ese cabrón... Pues va a llegar a ser gobernador o presidente, Dios mediante. Y... Y como ya le sabes algo... Te van a dar una secretaría o algo así, güey. Ojalá hice la cultura para que tu papá siga chambeando. Entonces... Ándale, viste y vámonos, güey. Porque eso es... Hay que enseñarle. Creo que... O sea... No sé hacerlo de otra manera. Entonces creo que hay que enseñarle que vive en un mundo de privilegios. Que eso es lo que le tocó. Y no está mal... Vivir en el privilegio. Lo que hay que hacer es reconocerlo. Reconoce tu privilegio ya. ¿No? O sea... Otra vez, para que no andes como de... Los pobres son pobres porque quieren. Y todas estas mamás... ¿No? Como... Híjole, mano. Me maman... Me maman cuando hay un silencio y alguien no puede con el silencio. Entonces... O aplaudo. O prolongo mi risa. ¿Qué hago? Me maman las drogas, banda. Eh... ¿Alguien aquí le gustan las drogas? ¿Un grito? La marihuana no cuenta, banda. La neta, la marihuana no cuenta. No, esa madre no es una droga. El chile... Cuando ya te la venden por Instagram... ¿No? Y trae etiqueta de diseñador y la verga. Y te llega por Uber y la chingada. Te mandan el menú y no sé qué, mamá. No mames, eso ya es rapi. No mames, o sea... No, no, no. Yo hablo de drogas. O sea, de estas cosas que o me la paso bien verga o me muero a la verga. Es como... No hay nada en medio. Y que la adrenalina, la aventura empieza desde que la pides. ¿No? O sea... Le mandas un mensaje en WhatsApp que no tiene foto. ¿No? Desde ahí ya estás... No sé qué va a pasar. Entonces se quedan de ver una esquina oscura, ¿no? Así como de... Venga, y eso acepto efectivo. Pues sí, pendejo ni moca, lo declares, ¿no? Pues a huevo, vamos. Va, va, va. Ya estoy por llegar. Y entonces estás ahí en la pinche esquina, ahí con 1500 pesos en la mano. Porque la coca chida, pues es cara. O sea... No, entonces ahí estás con 1500 pesos en efectivo en la mano. Una pinche esquina oscura. Y ves a un pinche chacal llegar y dices... Puta, ojalá... Ojalá sea el que me va a vender las drogas, ojalá. Porque traigo 1500 varos, ¿no? O sea... Valiendo verga, ¿no? Entonces llega y te dice... ¿Qué tranza, carnalito? Y te dice... Ufff... Pero ahí no termina la transacción. Es como... ¿Qué tranza? No, porque no se les obvia que soy blanco, ¿no? Entonces es como... Esto no se acaba aquí, ¿no? Entonces, pues... Saca el varo y... Saca los 1500 pesos. Súper pendejo antes de que te enseñen la droga, ¿no? Estás nervioso, ¿no? Entonces... Se los das. Y dices... Pues cámara, ¿qué pedo? Dice... No, espérate, ¿qué es? Hay una cámara del C5. Hijo de tu puta madre, ¿cómo no? Te preocupó cuando te di los 1500 pesos en la mano. Caminemos. Dices... Ahorita me va a apuñalar y va a salir corriendo, güey. O sea... Es más, estoy tan gordo que va a salir corriendo y punto, ¿no? O sea... Y... Y te da tu bolsita, ¿no? Y tú dices... Puta, ojalá y sea coca y no fenta, ¿no? A huevo, vamos. Entonces llegas ahí a tu casa, ¿no? O sea... Bueno, yo en mi casa, no sé ustedes dónde se droguen. Yo me drogo en la paz y calma de mi hogar. Porque eso es lo que debería hacer un hombre adulto, ¿no? Es como de... Ay, vamos a drogarnos al bosque. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes 15 años, güey? O sea... Drógate en tu casa, mano. Rodeado de la gente que quieres ver y ya, güey. Chingazo, man. Por si te vas a la verga, te digan... Ya, siéntate, estás muy a la verga. Y yo... Ah, ok, ok. Y no pasa de que me duerma al lado de los gatos y ya. No pasa nada. Y me maman las drogas. O sea, me maman las pinches drogas. Porque aparte son... La neta, las drogas son chidas. Son bien chidas. Pero hay un estigma bien cabrón alrededor de ellas. Y ese estigma... Hay que romperlo. Hay que romperlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... No, porque todo el pedo del estigma de las drogas, la neta, viene de unos lugares bien culeros. Y no es justo. Porque, por ejemplo, me mama el ácido. ¿A alguien aquí le gusta el ácido? Es que este es mi público, carajo. O sea... Luego hace la pregunta... Hice esa pregunta en Cuernavaca. Y gritó una persona del público. Así... ¡Ay! Bueno... El ácido es bien verga, güey. El ácido es una gran droga, la neta. ¿Sabían ustedes que el ácido no es adictivo? O sea, es... Tan adictivo como lo es la marihuana, si quieren, ¿no? O sea... No es tan adictivo. Porque no, no... ¿Quién chingados quiere estar ácido todo el puto día? Y hace que alguien dice... Yo, yo... No mames. ¿Qué, güey? No se puede ser feliz todos los días, güey. No. No está bien, güey. No está bien pensar todo el día. No, también hay ratos en los que hay que estar estúpido, güey. Está bien, güey. Científicamente comprobado esto es real. Científicamente comprobado que en dosis muy, muy pequeñas, el ácido ayuda a tratar la depresión. Entonces, ¿por qué verga es ilegal? Lo estaba pensando el otro día. ¿Por qué verga es ilegal? Y me metí un ácido. Expandí mi mente. Y ya sé que voy a sonar bien conspiranoide, pero siganme un momento. El ácido es ilegal porque te hace pensar. ¿Qué puto gobierno quiere a su población pensando? Y ya sé que ustedes van a decir, qué mamador. Y van a decir, ¿por quién votaron las elecciones pasadas? O sea... Y por el que sea, eh. Si no es Sam, lo es... O sea, el que sea. Es una mamada, güey. El sistema está rotísimo. Estamos de la verga, güey. Pero seguimos yendo a votar. Pero si yo voy y digo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero votar. Como te atreves. Es tu derecho y obligación. También, o sea, como derecho, puedo decir, no quiero votar. No quiero participar en esta mamada, güey. Es una pinche mentira de la que me están haciendo participar. Y se van todos a la verga al chile. No quiero ser parte de esta puta mentira. Ese es mi punto. No quiero ser parte de esta puta mentira. Y se van todos a la verga. Entonces... Yo... Ay... Este chavo trae discurso. O sea, tampoco le hagan caso al drogadicto, ¿no? O sea... Ese güey tiene la razón. O sea... Mi punto es que... Tengo esta fantasía... En la que... El ácido se vuelve legal. Y entonces... Es el fin de semana antes de las elecciones. ¿No? Y entonces dicen... No, pues hay ley seca, ¿no? No se puede chupar. Y yo así de... Me super vale verga tu ley seca, güey. Meter un cuadro entero hasta que se me derrita tu cara. Y... Me voy a ir a la... Perga, güey. Y entonces todos a las 7 de la mañana... Súper ácidos, güey. Así... Y agarras a tu compa, ¿no? Que está ahí al lado de ti. Y lo agarras así... Le empiezas a acariciar el pelo así... No mames... No mames... Brillas, güey. Y brillas tan lindo, güey. Entonces paras cualquier conversación sobre... Eh... Uff... No sé, Pink Floyd, qué esté pasando. Y le dices... Oye, güey. Al chile. Y si no, vamos a votar todos, güey. Pero sea, todos, güey. A ver, güey. ¿Qué pasaría, güey? A ver, güey. A ver, güey. Pfff. No mames... Pues se va a la verga la elección, güey. ¿Y luego? No, pues tienen que convocar a elecciones nuevas. Pero como ya se chingaron todo el presupuesto... Pues no hay manera. Y caos a la verga, güey. Oh... Me mama el caos, güey. Me mama el caos. Hay tanta belleza en el caos, güey. Y tengo esta idea de estar parado en medio de la calle de mi casa. Y gente corriendo ahí, desnuda, quemando papeles. Así como... ¡No! ¿Qué vamos a hacer? ¡Abajo el mal gobierno! Y yo... Viendo colores y la verga, así como... Se fue a la verga el mundo y... Creo que me mie. Estoy... me la estoy pasando bien verga, pues. Esa es una de mis fantasías. Me mama el molly y... Aquí es un test de edad. Esta droga ha circulado durante muchísimos años en el mundo. Y esto es donde ustedes van a saber en qué camp de edad están. Por ejemplo, si ustedes les dicen tachas... Tienen más de 40, que lo sepan. Si le dicen M... Tienen más de 30. Si le dicen molly... Por favor, regrésense y enseñen su INE a la entrada. Porque... Esa madre está bien verga. Esa madre está bien verga. Esa es la droga de la felicidad. Te metes esa madre y... Sabor, yo odio al mundo. Los odio. Los odio. Los odio muchísimo. Muchísimo. Gracias por estar aquí. Los odio muchísimo. No es su culpa, soy yo. Yo tengo un pedo, los odio un chingo. Eh... Y el M... Me hace odiar menos a la gente, ¿no? O sea... Me hace sentir como de... ¿Pero por qué estoy odiando? Si... Todos somos polvo de la misma estrella. La verga, o sea... Si nos organizamos, cogemos, todo. O sea... Ese soy yo, en M. Me mama el M, güey. Me super mama el M. Dato científico también. Porque aquí vinieron a aprender también. No solo... No solo escuchar a un borracho aquí. No, no, no. El MDMA, en dosis muy pequeñas, está ayudando al estrés postraumático. Ya vienen por mí. Eh... El MDMA está ayudando, en dosis muy pequeñas, a tratamientos de estrés postraumático para los soldados que regresan en Estados Unidos. Pero es ilegal también. ¿Y por qué una droga que te hace feliz sería ilegal? Me metí un M. Y me di cuenta que es porque te hace feliz. ¿Y qué sistema económico quiere que la gente sea feliz? Si eres feliz, no pides cosas en shame. O sea... No estás como... Me siento de la verga, pero esta bolsa y estos zapatos van a llenar el vacío que mi papá nunca... Nunca llenó. ¿Qué? Cállate, mano. Tengo esta fantasía. Se legaliza el MOL y el M, las tachas. ¿No? Entonces, se legaliza y al día siguiente, en la mañanera... ¿No? De repente apagan todas las luces, así como... Y de repente empieza a sonar... Empieza a sonar Zafri Duo, ¿no? Así como... Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Zafri Duo, ¿qué es esto? Salen unos láseres verdes, así como... Hacia el escudo nacional, así como... Y luego unos láseres blancos, ¿no? Así como... Y luego unos rojos, así como... Yo voy en el micrófono y dice... Damas y caballeros, reciban en este escenario, por favor... Al único, inigualable... Mi cabecita de algodón... Él es Andrés Manuel López Obrador... La gente, como está en el medio... Y sale AMLO, ¿no? Sin playera, ¿no? Así... Sudando a la verga, ¿no? El pelo todo aplastado, así del sudor... Con glow sticks en los brazos y en el cuello, ¿no? Al ritmo... Al ritmo de Zafri Duo... A la verga, ¿no? Llega el pinche estrado, güey, pero como está en el me habla normal, ¿no? Entonces está de... ¡Híjole, banda! ¿Cómo nos la estamos pasando, eh? ¡A huevo, no mames! Cometí un error bien cabrón, güey, no mames... Al Chile militarizar el país es de gente pendeja, ¿ya? ¡Lo reconozco! ¡Lo reconozco, lo reconozco! ¡La solución estaba en legalizar, banda! ¡No mames! No es más les tengo una pinche sorpresa... Y otra vez apagan las putas luces, güey... Zafri Duo... Porque le regresan... Porque es de los ochenta, entonces le regresan... Entonces... Pinche láser verde... Láser blanco... Láser rojo... Nada más de cabellos reciben en este escenario, por favor, al único, el inigualable, casi inalcanzable... Él es... ¡Joaquín... Guzmán... ¡Ea! ¡El Chapo! Y sale... Y sale el Chapo también sin playera, ¿no? Todo sudado, güey... Con glow sticks... Y llega ahí con hambre y le dice... ¡No, mami! ¡Me estoy pasando bien! ¡Verga, güey! ¡No mames, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¡Lo logramos juntos, güey! ¡Esto es un logro de los dos, güey! O sea, en Chile la gente decía que no podíamos, güey... ¡Pero míranos, güey! ¡Míranos, güey! ¡Míranos, güey! ¡Míranos a la verga, güey! ¡Dame un pinche abrazo, güey! ¡Dame un abrazo y no balazos, culero! ¡Dámelo, güey! Y se abrazan, güey... Y como los dos están sudados, suena como chancla mojada... Todo así como ventosa, ¿no? Esa es mi fantasía... La ha pensado un chingo... Pero mi droga favorita es la coca... ¿Saben qué pasa? Casi nadie lo grita porque hay un estigma bien julero alrededor de la coca... Y no, váyanse a la verga porque la coca es verguísima... La coca es una gran droga... Eso sonó un grito de coca, por ejemplo... ¡Way! La coca es bien verga, güey... La coca... Una, te asincera... O sea, ¿quieren saber algo... algo... algo de mí? Agárrenme coca... O sea, ¿quieren que les cuente algo de mi vida bien oscuro? Porque esto no es ni la mitad... Agárrenme coca... Me mama la coca, güey... Te da energía... Te la pasas bien... Quieres bailar... O sea... Esta pendejada de que... Es que la gente se mete coca y se vuelve violenta... No... La gente violenta... Cuando se mete coca... Se pone más violenta, güey... La gente violenta se toma una chela... Y se pone violenta, güey... La gente violenta es violenta, güey... Yo me meto coca en la silla de mi sala... Discúlpeme... Yo me siento en mi comedor... Agarro una charolita que tengo de Ricky Morty... Que me mama... Agarro mi INE... Pa' que sirva de algo... Me pico una raya... Me la meto... Y les digo... Ahora sí, hijos de su puta madre... Ponme intocable a la verga... O sea... Y sí... Ahí estoy hasta las 4 de la tarde... Sí... Pero no le estoy haciendo daño a nadie, cabrón... La coca es bien verga, güey... Sin la coca no hubiéramos tenido momentos bien cabrones... O sea... De los 80 para acá... Todo el entretenimiento no sería lo que es... Si no hubiera habido coca, amigos... Voy a dar un ejemplo súper claro, cabrón... Todo el mundo estaba en coca en los 80, güey... Todo el mundo a la verga estaba en coca en los 80, güey... Es un cabrón ahí... Llegó a un pitch ahí... A pichar una película... Ahí en unos estudios... Entonces llega y... Puff... Patea la puerta, está en coca, ¿no? Entonces patea la puerta... Es normal, cuesta sin coca, ¿no? Patea la puerta y le dice... Ok, tengo una pinchida bien pasada, verga... Mírame los ojos, hijo de tu puta madre... Y... ¡Aquí! Mírame... Ahí te va... Es que... Como que no... Como que no me logro de ubicar... Déjame nomás mi ubico... Y te la cuento la verga... Ok... Un morro de 16 años... Se vuelve amigo de un científico de 80... Y los dos construyen una máquina del tiempo en un coche de aluminio... ¡Qué pedo! Y el güey del otro lado de la mesa le hace... ¡A huevo hay que hacer tres! ¡No hay manera! Pero hay que empezar a normalizar la coca... Es la única manera, güey... Como normalizaron a la pinche marihuana... Hace 20 años... ¡Oh! Créstate la banqueta... Ahí vienen unos rateros... ¿No? Nomás que te va a robar un güey de marihuana, güey... O sea... Probablemente ni siquiera se dio cuenta que estabas ahí, güey... O sea... Entonces hay que quitar ese estigma... Porque ya se lo quitamos a la marihuana... ¡Hay que quitárselo a la coca, güey! Entonces mi recomendación es que... Sáquela en una convivencia familiar... En la mesa... ¡Chique su madre en Navidad! Que su abuela está diciendo cosas bien culeras... O su mamá... En mi caso, mi mamá... Diciendo cosas ahí como de... ¡Ay! Es que los pobres son pobres porque quieren... Y que no sé qué... Y toda mi familia panista... Porque todos son panistas... Una es hasta diputada del pan... ¡Imagínate! Entonces... Así de blanco soy, mando... Entonces... Ahí todo el mundo diciendo... ¡Es verdad! Es verdad... Yo le eché muchas ganas para estar donde estoy... ¿No? Ahí saque la bolsa... ¡Saca-taca-taca-taca-taca-taca! Como la traen aquí, se apachurró... Entonces sacúdanla para que se rompa... Dele con un dedo así... ¡Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-t Entonces, le dice, abuela, présteme su vine para que sirva de algo. Y se lo paso. Entonces, te picas una raya, ¿no? No, ustedes síganle, ¿eh? Yo aquí, como si sirvieron una cuba, es igual de fuerte, culeros. Entonces, yo tengo un quetzal, que es una moneda guatemalteca. Que no sé si sabían, pero un quetzal son tres pesos. Todos ustedes se burlan de Guatemala. Enrollo mi quetzal. Y cuando mi abuela está de, ¿eso es coca? Va a querer, abuela, le va a dejar de doler la pierna de ese, ¿no? Pero, ¿qué tal la lejerez cuando estaba cocinando, no? Pinche hipócrita. Hay que normalizarla, güey. ¿Saben cuál es el pedo de que no esté normalizada? Los pinches cristianos, güey. Al chile, son los cristianos. ¿Hay algún cristiano aquí, güey? Güey, que se... ¿No eres cristiana? Justo te iba a decir, no puede serlo porque nadie lo gritaría con emoción. O sea... Güey, los cristianos son de la súper verga, güey. Son la peor gente de este planeta, güey. Porque todos esos cabrones son drogadictos. Que un día chuparon más de los pitos que tenían que chupar para conseguir drogas. Y dijeron, mmm, creo que voy a cambiar mi vida. Y en lugar de tomar terapia o lo que sea, dijeron, no, 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 no. Voy a sustituir la heroína por Cristo. Disculpenme, pero Cristo es la droga más aburrida del mundo, cabrón. O sea, yo estoy a las 3 de la mañana con un compa, güey. Me meto una raya y le digo, qué pedo, hay que poner un negocio o qué, o sea. O sea, como si el perro está reforma o algo, ¿no? Qué pinche cristiano ahí a las 3, 4 de la mañana te dice, hay que meternos un Cristo, ¿no? La eucaristía, güey. Está bien pendeja esa droga, güey. Y entonces se la pasan regañando a la banda porque se la están pasando bien. ¿No? Entonces te ven pasando del telabien y entonces llegan las yuris del mundo, ¿no? Y entonces es como de, un momento, homosexual. A Cristo no le gusta esto. Entonces es como de, Yuri, no mames, tú tenías una canción donde te cogías a tu papá en un baño, güey. O sea. ¿Qué mamá es esta, güey? La del apagón, por si no. ¿Qué, güey? Y discúlpenme a los católicos que están... No, discúlpenme, váyanse a la verga. O sea, discúlpenme a mis huevos, güey. Ustedes son la plaga más horrible del mundo, güey. Sus pinches creencias han permeado todo, güey. Está de la verga, güey. Su dios es un sadista de la verga, güey. Pero los ama un chingo, güey. Los quiere un chingo, güey. Es el mismo pinche dios, güey, que un día llegó con Abraham. Y no lo estoy diciendo yo, está en un libro, güey. O sea, un libro bien pinche aburrido y sin sentido, aparte, güey. Tres putos autores que cambian de versiones. Es como de, ¿cuál es la buena? ¿Por qué, vergas? Tengo que escribir la misma puto historia, pero vistas de tres lugares diferentes. No es tan buena tu película para que la tengan que ver de tres puntos de vista diferentes. Cállate. Bueno, el punto es que... ¿Cuál? En películas está mejor. Sí te voy a pedir que te caes el hocico, porque estamos de la mano, ¿no? Y este pinche dios, güey, llegó con Abraham. Y le dijo, Abraham, ¿me amas? Y Abraham estaba ahí en su casa, güey. Y le dijo, ¿qué? Señor, claro que te amo, te amo con todo mi ser. Eres lo más importante para mí. ¿Ah, sí? Pruébamelo. ¿Cómo, señor? Yo hago lo que usted me pida. ¿Cómo se lo pruebo? ¿Ya ves a tu hijo Isaac, que está ahí? Agárralo, güey. Súbetelo al cerro que está allá. Ponlo sobre una piedra. Mátalo a la verga, güey. Si me amas, hazlo, cabrón. Y Abraham así de señor, si usted me lo pide, pues, ¿quién soy yo para negarme, no? Entonces, agarra a su hijo Isaac, se lo lleva al monte con mentiras, y con, ah, vamos a hacer, este, clamping. Este. Entonces, están ahí en el cerro, ¿no? Y le dicen, acuéstate en esta piedra para ver el desnivel y no sé qué pedo, güey. Saca, saca su pinche cuchillo ahí, güey. Ya se lo va a pinche esclavar. Y sale Dios y le dice, ¡Ey, ey, ey! Cálmate, carnal, qué pedo, güey. Señor, pero usted me lo pidió. Pues, nada más quería ver si lo hacías, güey. Eso se llama gaslighting, amigos. No sé si sabían. O sea... No, a ver, no. A ver, ya vi que sí me amas, güey. Cálmate un chingo, güey. Ya vi que sí me amas. Mátate un borrego y hacemos borbacoa o algo. Pero ya deja al niño, güey. ¿Qué pedo con su pinche Dios, güey? ¿Qué pedo con su pinche Dios? Está de la verga, güey. Sus reglas, güey. Sus mandamientos están bien culeros, güey. Todos son de pertenencia, güey. Todos son de... No te acostarás con la mujer de otro güey, porque todos sabemos que las mujeres son pertenencia de otro güey. Ya sé que se no da risa. Yo nomás quería que lo pensaran, un segundo. Están de la verga sus mandamientos, güey. ¿Sabes qué es lo más culero que le tiran mierda a los satánicos? ¿Sabes quiénes son bien verga? Los satánicos. Son gente bien decente, güey. Para los que no lo saben, güey, el satanismo es... No es otra cosa más que... Las enseñanzas de Cristo, no como un profeta, no como una deidad, sino como un filósofo. Entonces, toman todo ese pedo y lo interiorizan hacia... Ok, hay que tener reglas morales y éticas para la convivencia sana, ¿no? Entonces, esos cabrones tienen como... 45, 95... Tampoco estoy tan estudiado. 95 pinches, este... Mandamientos, lo cual me suena más lógico que 10. O sea... Siento que si crees en el Dios católico, claramente tu spam de atención es tan bajo que te tienen que dar 10, porque después como... Ay, ¿qué me dijo? ¿Quisiera o no hiciera? ¿Pero lo puedo matar o no lo puedo matar? Entonces... Entonces... A la gente que razona, le dieron 96 mandamientos, o 54, o 69, los que sean, me vale verga. Y hay tres que me maman. Hay tres que me maman porque me parecen la cosa más lógica del mundo, ¿no? Uno es... Cuando vayas... Parafraseando, ¿eh? No me lo sé. Cuando vayas a la casa de alguien, respeta su pinche casa. Me suena bien pinche lógico, ¿no? Porque tú, cuando viene gente a tu casa, no quieres que se caigan en el tanque del depósito del... del excusado, ¿no? Porque es que huele a mierda, pero ya limpié. No sé por qué esa verga sigue oliendo a mierda. No, respeten... Respeten el lugar de la persona que están visitando. Me parece bastante claro. Si no tienes nada que decir, cállate el hocico. Si tan solo AMLO fuera satánico, man. Vamos a hacer un... No uno al año, uno cada tres, chingue su madre. No tengo nada que decir. A la verga. Estaría bien verga, güey. Y este es el que más me gusta. Porque suena bastante normal y claro, pero en esta época, al menos en el medio en el que yo me muevo, pareciera que no lo habían escuchado nunca. Y dice, si nadie te ha pedido ver tu verga, no te la saques. y me saca un chingo de onda que haya banda que diga, pero... ¿cómo sabe que no la quiere ver si no se la ha enseñado, no? Oye, es como... Comediante mediático, guárdate esa chingadera, güey. No la estés enseñando ahí a... O sea, a ver, hombres que están aquí, por favor. Yo sé que suena bien pendejo que lo diga en voz alta, pero igual. No se saquen la verga. O sea, ¿qué creen que va a pasar? Honestamente, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué va a pasar? De la persona del otro lado, así recibe el pito y dice, ay, mi día estaba yendo de la chingada, pero... ya recibí este pene morado con llagas, que es más pelo que pene, que no estaba... no solicité, pero gracias. Gracias. Gracias, persona famosa, por mandarme tu pene horrible. No, no se saquen la verga, o sea... es que ni siquiera sé cómo, o sea, no sé qué hacer después de esto, o sea, no sé si tengo un remate, para eso, no se saquen la verga. O sea, yo me la saco cuando me dicen, oye, sácate la verga. Claro que sí. Es más, hasta le voy a meter suspenso, ¿no? O sea, voy a dejar de poco a poco y que salga como resortera, no sé, ¿verdad? Ahí está. Pero solo porque tú la pediste. Y la neta, la neta, la neta, todas estas cosas, de verdad, si me, si me, si me hacen pensar que la vida no vale la pena. O sea, y habrá alguien optimista en este, en esta sala que diga, ¡Ey! Hay muchas cosas para vivir. Por favor, parte y retírate, eres un pendejo. La vida es lo que es. Es lo que tienes y aspirar a más es una pendejada. Nomás vas a estar enojado porque no lo lograste. Nomás vas a estar enojado, güey. La neta, yo tengo esta máxima en mi vida que es, espera lo peor. Porque solo hay dos resultados que son buenos. El primero es, si todo sale mal, pues que chingón tenés la razón, güey. Pero si todo sale bien, ¡qué sorpresa! ¡Qué bueno! En cambio, si eres por la vida optimista, hay un 50-50 de que te rompan el corazón. Entonces, no sean optimistas, vean el mundo desde el, ya, todo es mierda y ojalá me vaya bien. Van a vivir más, más fácil. No, no aplaudan eso. No aplaudan eso. Aparte, fueron mis amigos, no optimistas, los que aplaudieron eso. La gente que está conmigo todo el tiempo diciendo, la vida es una mierda, la vida es una mierda. Y la neta, yo me quiero matar. Lo pienso todo el tiempo. No tengo los huevos para hacerlo, pero sí lo pienso todo el tiempo. Fantaseo cómo hacerlo. Y hay momentos en el día, creo que parte de la normalización de este pedo es dejar que sucedan esos pensamientos porque si lo estamos reprimiendo, creo que se vuelve una bomba más grande. Entonces, tener como este momento de, ay, y si yo no estuviera, la neta, el mundo seguiría. No, no hubo diferencia en nada, güey. Todo el mundo se arregla si yo no estoy y yo claro, un día no quiero estar. No suena mal, no suena mal, no suena mal. Y entonces, me quedo en mi terraza porque soy blanco, me quedo en mi terraza. viéndolo y pensando, hoy es el día, hoy puede ser, hoy me voy a la ventana. Ya pasó. Y lo más cabrón es que mi hijo me ha salvado más veces de las que él cree. Jamás se lo voy a hacer saber. Nunca lo voy a hacer cargar con eso, güey. No mames, ¿qué, güey? Jamás lo voy a hacer cargar con eso. Pero sí me ha salvado muchísimas veces. Y entre esas veces que me ha salvado, prega, güey. O sea, la única manera que tengo de agradecerle es estar con él y pasar un tiempo con él. Y ahí estoy, en la terraza, pensando en hacerlo. Entonces sale y me dice, papá, hay que jugar a algo. Y le digo, ok. Va, 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 ¿qué quieres jugar? No, mano, me caga Pau Patrol. ¿Cómo que por qué, mano? Esa madre es una pendejada, güey. A ver, a ver, si no es una pendejada, explícame tú. ¿Cómo es que todos los recursos de ese municipio se van a... a una empresa privada que entrena perros, güey? Y no hay seguridad pública, güey. No hay bomberos, güey. Hay un puto dálmata y un pastor, güey. Y esa es la seguridad pública y los bomberos, güey. ¿Qué está...? Y al parecer todo el pueblo es cómplice, güey. ¿Por qué? Porque nadie se queja, güey. Nadie se pinches queja, güey. Y vive en una torre que claramente está recibiendo dinero. del gobierno, güey. Y es un modelo que funciona. Hay un pedo ahí de corrupción que funciona porque el pueblo de al lado hace lo mismo pero con gatos, güey. Entonces, a huevo... ¿Estás viendo una utopía, güey? La que no, 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 no. No es posible. No es posible sobrevivir con ese tipo de servicios públicos. Entonces, me empiezo, me enredo en esta pelea y ya no me tiro. Entonces, me ha salvado un chingo de veces. Más de las que él podría saber. hay que tener más empatía sobre el suicidio, ¿verdad? Y siento que institucionalmente no tenemos empatía sobre el suicidio. O sea, dejen ustedes como empatía personal. Institucionalmente es una mamada. si te tiras a las vías del metro y sobrevives, vas a la cárcel de uno a cuatro años, cuatro años y te tiraste en hora pico. Mínimo 330 mil pesos de multa. Entonces, un cabrón el día de mañana, güey, dice, verga, le doy un chingo a la tarjeta. Debo como 60 varos, güey, no mames. Chingue su madre, me voy a tirar porque con el salario mínimo no hay manera de que alcance 60 mil pesos. Entonces, a la verga me tiro, güey. Entonces, va ahí metro nativitas, ¿no? Y están parando. Y dice, adiós. Y se tira, ojo. O sea, no quiero que lo hagan, pero si lo van a hacer, no se tiren de patas. Porque lo más probable es que sobrevivan, güey. Qué oso sobrevivir, la neta. Tírese de cabeza. Este güey se tira de patas, lo arrastra del metro, cae en coma, porque, ay, esto es peor que estar muerto a la verga, y le pega y cae en coma. Y entonces está en el hospital, seis meses después, se despierta, esposado a la camilla. También son culeros, seis meses, ya tienen la marca aquí de la esposa, güey, el culero, encarnada y la verga. Y lo primero que ves al güey del banco, así como de, es que seis meses de interés es un chingo de varo, carnal. Pero no hay pedo, te reestructuramos tu deuda, ¿eh? O sea, descansa, con permiso. Y luego alguien de la Ciudad de México que le dice, es que tirarse a las vías del metro para matarse es ilegal, brother. Entonces debes 330 mil pesos al gobierno y cuatro años de cárcel porque en tu drama te tiraste a las seis y media de la tarde, cabrón. Entonces, ya valió verga, ¿no? Entonces esta pobre persona que quería acabar su vida porque era miserable, tiene que seguir vivo debiendo más dinero que debía y en el bote en sí de ruedas porque perdió las piernas en donde seguro lo violan porque no puede correr. ¿Dónde está la empatía, güey? ¿Dónde está la empatía, güey? Está bien raro, güey. Yo siempre he tenido la fantasía de tirarme pero no lo hago porque me da miedo las alturas. Hace rato que estábamos poniendo todo este pedo me subí dos escalones en una escalera para mover un poco y me dijo, ay, alguien agárreme. Me da mucho miedo tirarme pero me ponen... ¿Ya saben? Como cuando dicen, ah, quiero coger con esta persona pero no sé si vamos a coger o me va a matar. O sea... Le hablo a ustedes, mujeres. Le hablo a ustedes, mujeres. Entonces, este... Híjole, mano. Pero tengo la fantasía de tirarme. Tengo la fantasía de tirarme. Lo he pensado muchas veces tirarme. De cabeza. Otra vez. No, en el aire de patas nomás vos sobran ¡Ah, la cagué! Y cuando caigan nomás se me viene un trac, 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 trac de las piernas. Y en el piso ahí tirado así ¡Ay, viene la ambulancia! ¡Qué oso que me encuentren! Así... Y la... Y la neta, la neta, la neta, la neta. Siempre pienso en la banda que lo intenta y no lo logra. ¿Saben? Porque ahí es donde se nota la falta de empatía bien cabrón. Alguien lo intentó. Claramente esa persona ya no quería estar aquí. Claramente ya no quería estar aquí. ¿Y qué hacen los culeros, güey? Que le sobreviven hijos de su puta madre. ¿Cómo te atreves a hacerlo sobre ti, güey? Le hacen un... ¡Ay, mi vida! Eres un sobreviviente. Eres un campeón. Eres un angelito que el cielo nos dejó y le frotan la cabeza y todo, güey. Y esa pobre persona son en silla de ruedas, güey, ahí, con la cabeza medio chata porque lo intentó y no lo logró, güey. ¿No? Entonces, babeándose un hombro, güey, porque pues esta era la parte de la que hace que no te babearas. Entonces, ¿no? Con los pies para adentro, güey, como... ¿Por qué? ¿Por qué esa es otra cosa? ¿Por qué la gente en silla de ruedas le ponen los pies para adentro, güey? O sea... ¿Qué es eso? Como los cubiertos así como que están en pausa, ¿o qué? No sé, no entiendo. ¿Qué vergas en eso, güey? Siento que es esto una burla, güey. Y lo único que esta pobre persona puede contestar al culero que le dijo esa mamá es un... que significa ¡Mátame! Yo intenté y no lo logré. Aparte, piénsenlo bien, ha habido suicidios que le han hecho bien al mundo. Siete. Hitler. A menos de que piensen lo contrario. Lo cual es una conversación completamente diferente, ¿no? Pero... Se mata a Hitler, se acaba la Segunda Guerra Mundial. Es un buen suicidio. Kurt Cobain. Si no se hubiera matado Kurt Cobain, no tendríamos a los Foo Fighters. Y hay algún chaborruco cuarentón ahí parado así de... ¿Qué? Mi hermana me... Son tres acordes madura. Los Foo Fighters era mucho... Era, porque sí era. Mejor banda. Es que la vida es un ciclo, la vida es un ciclo, la vida es un ciclo. Los Foo Fighters era mucho mejor banda que... que... que Nirvana, la neta. El Chile, es la verdad. Es la verdad, carajo, ya. Basta de fingir. Y Dave Roll, Dave Roll era el baterista de Nirvana y pues entonces se muere Kurt Cobain y se vuelve el cantante, autor de muchísimas de las canciones, el que él hacía solo de los Foo Fighters. Porque todos sabemos que nadie escucha al baterista. ¿No? O sea, ese güey llegaba a los ensayos y le hacía así como de ¡Cort, trae unas rolas bien perronas! Y le decía ¡Ay, a ver, vete para atrás y dale el tacatacataca. Nos vale verga, raro. Pero entonces se mata a Kurt Cobain. ¡Pum! Los Foo Fighters a la verga, güey. Yo tengo esta fantasía. O sea, es que a ver, piensen un segundo porque, a ver, damos un paso para atrás porque los vi como medio. Piensen bien en el suicidio de Kurt Cobain. Si ese güey se dio un escopetazo en la cara y ya sé, siempre hay un silencio cuando digo eso y creo que no lo están cachando. Las escopetas son de este tamaño. Darte un escopetazo en la cara requiere ensayos. Porque no puedes agarrar la escopeta y decirle ¡Pum! ¡Ah, Dios! No. No, porque la agarras y dices ¡Hueve! Tienes que escoger qué dedo del pie es el verga para jalar el gatillo. ¿En qué posición te vas a sentar? ¿Cómo te colocas esa madre entre las piernas? O sea, compromiso a la verga. Admiro el compromiso. Tengo esta fantasía en la que lo intentó y no lo logró. Que igual se puso la escopeta entre las piernas y como que de último segundo levantó más una rodilla y... Entonces igual sucedieron los Foo Fighters, ¿no? O sea... Sí, porque ni modo que salía Kurt Cobain y salía... ¡Ah! No hubiera funcionado igual, ¿no? Entonces suceden los Foo Fighters y entonces está Dave Brohl ahí en Wembley. ¿No? Estadio lleno, ¿no? 150 mil pendejos ahí. Y le hace Dave Brohl Banda porque mi fantasía habla español. ¡Banda! Tenemos un invitado muy especial esta noche. Un angelito que el cielo nos dejó. Reciban con un fuerte aplauso. Sal. Bueno, real, pues. Y lo sacan. Ahí en sus sillas ruedas, güey. Con la cabeza medio chata de un lado porque lo intentó y no lo logró, güey. Babiéndose un hombro porque se voló la parte donde uno no se debe de babiar. Con los pies pa' dentro, ahí. Lo sientan. Y entonces Dave Brohl es culero. Y se acerca y le dice ¡Ay, mi vida! Eres un sobreviviente. Eres un campeón. Esta canción es para ti. Se llama Hero. Entonces... son el mejor público que podía esperar para esto, de verdad. Son los chingones. ya en serio. Ya sé. Sé que me cuesta trabajo, pero ya en serio. La depresión es una enfermedad real, amigos. Y es culera. Es muy culera. Y tener que pasar esto todos los días es una cosa que se batalla muchísimo. Y es un día a la vez. Es un día a la vez. ¿No? Y... Si ustedes tienen depresión, quiero que sepan que tendríamos que empezar a hacer como algún tipo de círculo o algo donde nos pudiéramos hablar sin tapujos para decirnos lo que sentimos y no matarnos a la verga porque es lo único que necesitamos un oído. ¿No? Si ustedes no tienen depresión y conocen a alguien que tiene depresión y que se la está pasando mal, escúchenlo. No le den soluciones porque no las quiere, solo quiere que lo escuchen. Porque ese día que lo escucharon, probablemente ese día le salvaron la vida y no lo sabían. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a veces me quiero huir, mandar toda la verga mandar toda la verga y huir, pero no será hoy, no será hoy. ¿Cuántas veces me invade la tristeza? ¿Cuántas veces no comprendo a mi cabeza? ¿Cuántas veces me he sentido sofocado y la ansiedad se burla por tenerme esposado? Y a veces me quiero oír, mandar todo a la verga y huir, pero no será hoy. Tengo que saber quién soy, saber si vengo o voy. ¿Cuántos pasos más tengo que recorrer para saber quién soy? ¿Cuántas vidas tengo que abrir para saber si vengo o voy? ¿Cuántas vidas tengo que vivir para saber si vengo o voy? ¿Cuántas vidas tengo que abrir para saber si vengo o voy? No seré hoy. No seré hoy. No seré hoy. No seré hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Como ni producciones!